Para que vayamos trabajando esa visualización, estamos ahorita en el medio de julio del 98. Entonces nos queda un periodo de enero del 99. Entonces, en este lapso, las tres aeronaves nos van a llegar acá, diciembre del 98 o los primeros días del 99. Entonces tenemos todos estos seis meses para cumplir dos objetivos. Levantar la capacidad de las aeronaves NIC-29 y la SU-25. Y la otra es una de plantear SIVA en sorpresa. ¿Por qué? Porque como el 24 se celebra el tema del protocolo, entonces antes de eso nosotros debemos de tomar la iniciativa. Para tomar la iniciativa tenemos que tener una fuerza armada esperita en este contexto. Gracias.